Bien temprano lo goza usted De congochi lo goza usted Temprano lo goza usted Antes de presentar a nuestro siguiente invitado Bueno Yo quiero someterte a una pequeña prueba de lenguaje cervantino A mi? Cervantino, cervante era duro Cervantino Por ejemplo yo creo que tu me digas en refrán coloquial Si yo te digo, nutre, nutre, nombradía Y arrójate a los brazos de Morfeo Duerme bien No, bien, oye bien Oye Nutre, nutre, nombradía Y arrójate en los brazos de Morfeo Que tengas un buen día y que duermas bien Anda para el carro, está claro maestro Pero Morfeo Esa era más usted y Cervantes se la sabe Pero oye, pero oye es sencillo Nutre, nombradía Y arrójate en los brazos de Morfeo Cree a fama y acuéntate a dormir Álvaro, Dios mío Señores Moisés Salsé Está con nosotros Venga vamos Eso Eso Bien, bien Moisés Salsé Eso es lo que está Eso es lo que está haciendo Moisés Salsé justamente ¿El qué? Creando fama para que tú haces dormir O sea, nutriendo nombradía Para abrazar a los brazos de Morfeo Eso es lo que está haciendo Cuéntame Moisés ¿Qué es lo que está pasando contigo? Yo porque Como que yo veo una cosa así rara O sea Tú eres dueño de Tremo Tremo ahora No, al contrario Asociado 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 Ya me sacaron Pero que fue lo que pasó Como yo digo Pero realmente Yo vi algo En esto Pero de verdad Ya no está Ni mi hermano Jari Ramírez Ni mi hermano Alem Macías Alem Macías Ni tú No Muy buenas noches A todo el público Es temprano Todavía Feliz de estar aquí Y lamento Lamento Buenas noches El protocolo El protocolo El protocolo Vamos a cumplirlo Señores Hay que cambiar Hay que cambiar Qué lamentable Que me invites Cuando ya Me sacaran Verdad No, pero mira Realmente Pero oye El que Que lo sacaron Pero te está riendo Por algo bueno No, realmente Ya no estamos En Tremo Tremo Pudieron ver esto Ayer lunes Ya no estamos En el espacio El pasado viernes Nos despedimos Bueno que se diera ahora Ajá ¿Por qué? Porque cuando te Sacan de un espacio En tu mejor momento Es muy diferente Cuando te sacan Cuando tú estás Como un cohete explotado En algún momento Tú sentiste Cuando tú estabas Porque tú sabes Que cuando uno empieza Uno hace diligencia Como para que lo entreviste Y esas cosas Como que te bloqueaban En algún momento Para que tú no entrara No, no mueve No, no mueve No, no mueve No, no mueve Yo dije Oye, oye Tú sabes Mira El equipo Va a seguir No, no, no Ah, que viene Mucho de aquí Yo no iba a tocar Este tema No, pero Tócalo y cuarenta Pero si había aquí Un bloqueo Todo se ve En el momento Perfecto de Dios Yo no es Que José Va a entrevista Simplemente Es que cuando Se tiene que dar Se da Y el rating Es notable Donde yo estoy Está el rating Por eso estoy aquí Porque tú no invitas A nadie Que no te brinde Número Yo quiero que tú Me cuentes Tu experiencia Al entrevistar A don Mario Krausberger Don Francisco Diga don Francisco No, no Pero su nombre es Mario Krausberger Nadie lo conoce así Si tú lo ves en la calle No lo saludes Como don Francisco Que te va a dar tu boche Don Francisco Que tenemos No, yo me llamo Mario Y para que él pegó El don Francisco Ah, bueno Pues un problema De él ¿Cuál es tu experiencia? Mira Jochi Yo estoy sumamente agradecido Porque el grupo De medios telemicro Desde mi entrada A ese canal Ha depositado en mí La confianza De esas coberturas Internacionales En premiaciones Como Latin Grammy Premios Juventud Premio Lo Nuestro Y dentro de ese abanico De oportunidades Tuve el privilegio De entrevistar A don Francisco Allá en su estudio Personal en Miami Wow Una entrevista De una hora Le entregamos Un reconocimiento Una hora Una hora de entrevista Un programa especial Y no solamente Don Francisco Nati Natasha Ismael Cala Wisin y Yandel Emilio Estefan Ah, pero El elenco completo De Fierta América Primer Impacto Son muchas las figuras Que yo he entrevistado ¿Cómo se te da eso? Muy bien Porque por ejemplo Ese viejo Que está ahí No entrevistado A nadie Tiene 80 años En este medio Ah, el entrevistado Bastante No, a nadie Esa gente Entrevistado Y se vete para allá Que vida Te esté esperando Dios mío Y dime Llévalo suave Que mío Pero vengan Acompáñenme Vamos, vamos a ver Dios mío Hola preciosa La grandota Así es Es temprano todavía Y como es costumbre Los invitados Tienen que pasar Tienen que pasar Por este pequeño Segmento de dinámicas Coge Dame par Dame par La del medio Lo va a descuadrar La de abajo Como ya pudimos ver Tenemos un talento completo Probado internacionalmente Y bueno Que le sobra el talento También me pregunto Por qué ya no haces Tu programa propio Tienes todo para hacerlo Así que aquí te tengo Un casting Espérate Vamos a organizarnos Si me hace una pregunta Déjame responderte No, no era una pregunta No, porque tiraste la puñita Entonces que responde Un empujón Tú dices Que por qué no lo hago Porque siempre hay que hacer Las cosas en el momento indicado No desesperarse A los acontecimientos Ni a los procesos Yo estoy seguro Que en su momento llegará Por ahora Yo sigo trabajando Donde estoy Si ese momento llega Exacto Ahora mismo Suponiendo Porque suponiendo Y se hace un casting De talentos Está bien ¿A cuál de estos Que te van a presentar A continuación Tú elegirías Para entonces Entrar a tu proyecto Ahí, ahí, ahí ¿Qué agregaría en tu proyecto? Comenzamos con la talentosa Multifacética Carol Brito Déjala ahí Sí, sí Muy buen talento Hermosa El otro casting Que tengo para ti Es La Piri Diferente La Piri ¿Con cuál de las dos te queda? Tienes que romperla Que no va Ok Solo puedes elegir una La Piri es mi compañera Tienes que romperla Que no va Piri, entiéndeme Pero si yo voy a armar Un proyecto Se fue Se fue Se fue Pero energético Bueno, te quedas Don Carol Brito Pero llega otra persona Esto va a traer problemas Fogar a usted Llega otra persona Esto es dinámica De producción Llega otra persona Y es la verdad Verónica Batista Buen Carol Brito Pero entonces Llega la talentosa Vitali Sáñez Oh Se queda Verónica Pero está fría Y sin pensarlo Pero y si llega Sarimar Larimar 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 Muy buena Larimar Ay Ah, pero Verónica Ah, pero Verónica Está fría No, pero yo voy a ver ahora Con mucha trayectoria Michael, Miguel Diablo Siste difícil Ese es mi papá Ay, ay, ay Y Verónica Mi amiga Ah, ok ¿Qué elegirías? La experiencia La belleza Ay, 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 ay El colágeno El enchure Se va ahí Se va ahí Se va ahí Se va ahí ¿Qué? Michael Es que tú no vas a hacer El proyecto Michael, pero está muy lleno Pero si llega La figura del momento La preparada Nelfa Nuñez Ay La última Your friend Y ahora La última ¿Sabes qué? Esto va a provocar reunión Allá, ¿verdad? Bueno, pues de ella es ahí Vamos a ver Cuidado Quiero a ambas Cuidado Pero Ah, pero Ay, ay, ay Ay, ay, ay Bueno, mi hermano Gracias a Moines Es temprano Todavía No, mi hermano Hasta la semana No, mi hermano No, mi hermano